Hola Bueno amigos Hoy Si que va a ser típico el plato Todo el mundo sabe lo que es El raso Vale Pues para que no lo sepa Es la cinta de lomo O la aguja Cortadito bien en gachitos pequeñitos Como veis aquí Lo adobas con ajo Perejil Y le hacemos una salsa El que quiera Del raso hay mil recetas Del raso Depende del pueblo Depende de la zona Depende de quien lo haga Quien no lo haga Osea que yo por ejemplo Hoy os voy a hacer Una receta De raso Que bueno Pues tiene mucha salida Sobre todo cuando haces como patatas Pero bueno Tendré muchísimas más recetas De raso No es una salida que Bueno pues como os digo Tengo ajo y perejil Que ya está adobado el raso Un poquito de vino blanco El más raro que te apetezca O el mejor Un poquito de harina Y una sartén Con bastante Te diría yo A ver si el aceite no Que no tiene que cubrir todo Pero si que esté muy caliente Ahora va a ver la hostia aquí De ruido Y de todo Vamos a ver Lo veis no? Está bastante calentito Le voy a quitar un poquito de aceite Porque bueno Porque bueno No me gusta que lleve mucha grasa Bueno como os decía Aquí ahora voy a ver las de Dios eh Que no os asustéis que no pasa nada Vamos a ver Esto tiene que estar bien caliente Para que coja ya color rápido No puede parar de reírse ¿Vale? No voy a parar de reírse No voy a parar de reírse ¿Vale? No voy a parar de reírse No voy a parar de reírse Para que veáis lo rápido Que se hace Un raso con patata A parte para que calculeis Más o menos Que yo no le doy mucha coción A nuestro rato Es que es una carne Que si tú la pasas Te va a quedar dura Te va a quedar dura Como en la con Pues para eso Algo de la con De paleta Pero realmente Realmente Lo que necesita el raso Es poco Poco tiempo Yo he visto recetas De todo tipo Para el raso Es que no se más Si te lo llamaran Talla igual Esto ya casi está ¿Eh? Te quedan así unos cachitos Por ahí Para darles vueltas Siempre te queda alguno En el cual No por mucho Que le deas vueltas Siempre te va a quedar Sin Que toque el aceite Bueno Le ha soltado algo De agua También Vean El Con el secreto del raso Para que no te quede duro Es Poco tiempo Sofriendo Cuanto más temperaturas Tenga Ya te digo Mejor Que se haya rápido Bueno Pues otra cosa Que le vamos a hacer Señorito Yo no le he hecho Ni el ajo ni el principio Que ya lo llevaba La carne Y lo llevaba bastante Abundante ¿Eh? Y ahora le vamos a echar Un poquito de harina Un par de pillescos Y la vamos a cocinar un poquito Tal cual Como veis Es una receta Que se vaya Todo el vino O sea que lo voy a poner así Hasta que se le vaya Todo el vino Bueno Como veis Ya redujo Todo su Su alcohol El vino Y como os dije antes Es pedirle aguja sin hueso Aguja de cerdo Sin hueso Al cartero Para hacer este Este tipo de plato ¿Vale? Os va a agradecer bastante Mucho fuego Al sellarlo Y ahora lo vamos a presentar Mi raso con patatas Y ya veréis que rico queda Bueno Pues todo un plato Vosotros lo vais a probar Bueno Como veis Así quedó Nuestro raso Con patatas Mirad Que Maravilla Bueno Lo hice con mucha salsa Pero bueno Le podéis echar Si queréis Más vino Y un poquito de agua Porque os apetezca Pero mirad Que quito de vino Más rica Espero que os haya gustado ¿Vale? Si os ha gustado Un like Por favor Compartidme Y si no estáis suscritos Suscribiros Para las próximas recetas Fácil ¿Eh? Menos de 7 minutos